El órgano disciplinario de la Liga Nacional decidió suspender por seis meses al delantero Carlos el Pescado Ruiz, además de castigarlo con una multa de 10.000 quetzales, luego de haberlo declarado en rebeldía por no haber asistido a dos citaciones para escuchar la demanda en su contra, interpuesta por el presidente de Coatepeque, Eduardo Ávila, quien lo acusó de haber ofendido su honorabilidad. La molestia de Ávila fue porque en una conferencia de prensa dada por Carlos Ruiz, en calidad de presidente de la Asociación de Futbolistas Guatemaltecos, se expresó en términos ofensivos hacia él. En esa conferencia de prensa, Ruiz se solidarizó con los jugadores de Coatepeque a quienes se les debía dos y tres meses de salario y a quienes se les negaba su solvencia para integrarse a otros equipos. Más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.